Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, se logra lo que sea en la vida y como el pasado no define tu futuro. Bueno mi gente, llegando del Fashion Week de París, la dominicana Toquicha fue al cierre de la Semana de la Moda en su país donde desfiló con varias reclusas. La controversia del cantante continúa ayudando a estas reclusas para que puedan incorporarse a la sociedad. Vean esto. Toquicha llegó sorpresivamente al cierre de la Semana de la Moda de República Dominicana vestida de pie a cabeza de Versace y de la mano de una amiga para presenciar el desfile de varias reclusas por la pasarela. Son mujeres que tuvieron que pasar mucha cosa que la llevaron a lo que están viviendo ahora. Y yo quiero siempre llevarle ese mensaje de que todo en la vida se supera y con mucho esfuerzo, mucha dedicación se logra lo que sea en la vida y como el pasado no define tu futuro. Si hacemos unas retrospectivas y miras atrás de esa Toquicha que viene de un barrio y se ha convertido en todo un ícono de la moda aplaudida por artistas internacionales, ¿qué cambiarías tú? ¿Te arrepientes de algo? No me arrepiento de nada porque todo lo que pasé, todo lo que hice me trajo aquí. Llevo a ser una mujer fajadora, una mujer trabajadora y exitosa. La cantante sigue trabajando en la iniciativa que hace dos años comenzó para que estas reclusas puedan reincorporarse a la sociedad. Estoy trabajando en mi fundación para apoyar diferentes labores sociales y estoy muy, muy, muy emocionada con este proyecto. Realmente una de las cosas que más me emociona y hay mujeres que necesitan operarse por cuestiones de salud y yo voy a apoyar a esas mujeres con mi fundación. Y de cómo la pasó en el cumpleaños de Rosalía. El cumpleaños de Rosalía estuvo muy divertido, muy divertido. La pasé muy bien en París, reconecté con amigos que tenía, muchos que no veía y me vi fabulosa. Ahí la tiene, la controversial toquicha, señores, haciendo un poquito de todo. Y hay sin buena idea de lo que está haciendo. Así es. Normalmente Casa de Campo es espectacular para cenar, bailar y divertirse y ya me imagino cómo estaba este fin de semana. Un lugar único en el mundo. Estamos en Dominicana. Oigan. ¡Gracias!